¡Suscríbete al canal! ...con la primera autoridad municipal. Por eso este programa se llama Buenas Noches, señor alcalde. Buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo está el alcalde? Bien, estamos bien. Terminando una semana dura. Eso de las chaquetas de panes y los socialistas, eso es una leyenda, ¿no? Digo porque me estoy dando cuenta que la tiene usted. No, es bastante... Es una leyenda, ¿verdad? Bueno, es bastante más sencillo. Fui a la tienda... Y le gustó y ya está. Me la compré y no reparé si nos identificábamos o no de una forma u otra. Me gustó simplemente y ya está. ¿Pero y por qué esa tontería de identificar a la gente del PSOE con chaquetas de panas? Bueno, yo creo que Felipe González marcó una época. Ah, es por aquello, por aquello. Felipe González tenía una chaqueta, como tengo yo, que solo tengo una, y me la pongo todos los días. Alcalde, cuando Felipe González era presidente del gobierno, usted era muy jovencillo, ¿no? Yo tendría siete años cuando salió de presidente del gobierno, sí. Siete años tenía. ¿Y le cayó bien o qué? Pues... Con siete años estaría usted pendiente de esto ya, ¿no? La igualdad de oportunidades empezó. Aquello le caló. Aquello le caló. Y aquello, sí, nos caló a toda la generación, sí. Bueno, en cualquier caso le agradezco que podamos empezar el programa. De esta manera, hablando de su chaqueta, pero en cualquier caso... Es que no tengo otra pago. Es la que tengo. Es que no tengo otra pago, es la que tengo. Cuando llegue el verano, pues... Son muchos los que afortunadamente nos conocen a usted y a mí. Y saben que, bueno, pues que lo que pretendemos es que yo le pregunte y si tengo que discutir, discutir con usted. Pero en definitiva, que no se hable de la gestión, no hable usted de la gestión municipal. Se puede decir que la semana ha arrancado con una de las noticias más esperadas por los vecinos. Y es que parece ser que fomento la carretera, ¿sabe usted? ¿Ha puesto fecha? Parece que ha puesto ya fecha, no. Bueno, parece que se ha abierto la segunda licitación, porque la primera hay que recordar que quedó desierta. Entonces, dentro de, supuestamente, esa previsión que hay en el presupuesto de 17 millones, se ha abierto la licitación. Estamos hablando de una obra que va a durar cinco años y creo que por eso van a segmentar la forma en que se va a financiar esa obra. Y parece ser que la primera ha quedado desierta. Esta segunda se cierra ahora, primero de mayo. Esperemos que alguna empresa concurra, participe y de una vez por todas podamos dar el pistoletazo de salida a lo que es la remodelación de ese vía de acceso a Belalmadena. ¿Qué digo, alcalde? Que a usted le da igual que sea el PP que la ponga en marcha. Usted lo que quiere es que se ponga en marcha, ¿no? Hombre, lo que queremos es que se ponga en marcha. Y le da igual quién gobierne en ese caso, que se ponga bien. Y además tengo que adelantar que estamos trabajando paralelamente, porque fue una promesa electoral, pero seguimos trabajando en ello, en lo que es la construcción del puente que debería unir Torremolinos con Belalmadena a través de la Leala, ¿no? Por eso es tan importante que esa infraestructura esté terminada cuanto antes. Porque luego... Claro, evidentemente vamos a desviar tráfico de un sitio a otro y habrá gente que decida entrar por Belalmadena y habrá gente que decida salir por Belalmadena. Entonces, claro, esa infraestructura, la del puente, aún le quedan un par de años, tres años, que espero que sea el tiempo en que se pueda ver medio materializada lo que es la entrada por más de 100 kilómetros de 22. Sí, es lógico. Si arreglamos esto de arriba, se me imagina ya dónde está la tele ubicada, ¿no? Cuando señalo para arriba. Y lo de la Leala, la verdad que sería... Es como cuando... Es muy fácil. Usted y yo que somos medio de pueblo. Sí. Cuando hacemos un huerto y vamos a regar, mientras más sequía de esa tenga, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Más agua podrá... Más agua podrá discurrir por ahí, ¿no? Sí, y en este caso más vehículos se podrán soportar, ¿no? Más fluidez del tráfico. Sí, además que es necesario. Y el hecho que hayan puesto a fecha y tal, ¿usted se lo cree, no se lo cree? Bueno, hombre, evidentemente. Yo creo que es una obra pública bastante importante. Estamos hablando de 17 millones y pico de euros, ¿no? Lo que es la ejecución del proyecto. Y entiendo que hay grandes empresas que pueden estar interesadas. Lo que no entiendo es cómo la primera licitación quedó desierta. Pues quizá a la hora de estudiar las empresas han visto la obra demasiado ajustada. Desde luego que si esta segunda licitación vuelve a quedar desierta, tenemos un problema. Entonces tendremos que volver a sentarnos con el Ministerio de Fomento y analizar cuáles son las causas por las cuales las grandes empresas de este país no quieren concurrir en una obra de estas características precisamente en un tiempo donde no hay más obras que las que licita el Estado, ¿no? Entonces, pero vamos a esperar a que acabe la licitación y a ver quién se lleva definitivamente esa obra. Estamos deseando todos, ¿eh? La verdad, Alcaldia, es que es desesperante, ¿eh? Como cuando los embudos que se montan ahí y sobre todo cuando vienes de Málaga, ya no solamente que quieres entrar en Veral Madera. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces que vengo de Málaga, voy para Font Girola y lo que es, claro, se van pegando en el arcén y llega un punto que ralentiza todo el tráfico, ¿eh? Claro, y es que además limita el crecimiento de nuestro municipio, ¿no? Sí, porque es una barrera. Es una barrera. De todas formas, yo desde aquí les digo a mis vecinos, los que viváis por encima de la rotonda marifetriana, que utilicen lo que es la salida de Liguerón, que es una salida que suele estar bastante más desahogada, y es que Veral Madera solo tiene dos salidas por la autovía. Y esto quiero dejarlo claro porque mucha gente dice, bueno, que hagan otra salida a la altura de Veral Madera Pueblo. Es que eso es inviable porque además existe una ley de carreteras del Estado donde las autopistas y autovías solo pueden tener una salida cada cuatro kilómetros. Y en Veral Madera, en todo el transcurrir de la autovía por nuestro municipio, tiene una salida que es el kilómetro 222 y el kilómetro 226, que es la famosa salida de Liguerón. Y hay gente que me dice, bueno, pero es que en Fuenjirola tienen cuatro salidas. Pero es que en Fuenjiro estamos hablando de la Nacional 340. La autovía continúa por la autovía de pago, que es la autovía del Mediterráneo. Cuando salimos y entramos en la Nacional 340, pues puede tener cuatro, cinco, seis, las que queramos. Pero hablamos de la Nacional. Pero, ¿sabe?, me ha tocado usted, bueno, igual que esto, hombre, yo también lo conozco. No, que sí, es verdad. Fuenjirola es una auténtica longaniza, tiene muchas entradas y salidas, pero hay algunas arterias donde tarda usted más en llegar al centro de la ciudad que venir de Mijacosta aquí, a Benalmadra. Es decir, que todo tiene su particularidad. Porque a veces que por mucha agua que usted meta, si luego no se evacua, es decir, que una cosa u otra. Pero en cualquier caso, sí es cierto que en Benalmadra son muy pocas, ¿eh? Las cosas como son. Se articuló así, se hizo así, muy bien, de acuerdo. Eso ya no lo podemos tocar. De hecho, en Terremolinos solo tenemos una. Efectivamente. Otra opción también muchas veces cuando se va a Torremolinos, en vez de tirar por la autovía, es tirar por aquí, por la parte de abajo, como yo digo, ¿no? Por la carretera antigua. Pero por eso le digo a mis vecinos, que, oye, el que tenga que... El que viva en Benalmadra Pueblo, el que viva por la zona de Retamar, Capellanía, de verdad, vamos a intentar no entrar todos por el kilómetro 22. Claro. Que podemos entrar por Liguerón y está siempre bastante tranquila esa entrada. Dejemos esa entrada para los turistas, ¿no? Bueno, sí. No digo porque ellos no saben dónde vienen todavía, ¿no? Son dos entradas al municipio. Y eso es una buena carta de presentación, el ver... Hay una... Una vez me regalaron un libro a alguien de la pequeña y mediana empresa, lo voy a decir porque tiene mucha relación, bueno, es una metáfora quizás, lo de eliminar barreras para vender productos, ¿no? Sí. Los manuales de la pequeña y mediana empresa, cuando tienes un establecimiento, lo primero que tienes que hacer es eliminar barreras, que el cliente llegue con mucha facilidad al producto. Efectivamente. Pues eso es lo que hay que tratar con esa entrada a Benalmadra, que no haya barreras, que el que venga, venga de verdad y dice, ¡puf! Yo ahí no entro. Es cierto. Es importante. Pero bueno, no solo el que venga, sino el vecino que trabaje fuera del municipio... Una ciudad accesible. ...y te ha que salir y entrar a diario, o el que decide ir de compras o decida salir por cualquier circunstancia fuera del municipio, entrar y salir a Benalmadra es un problema. Es un problema medianamente común. Es un problema en horas puntas, ¿no? Entonces tenemos que buscar la comodidad de nuestros vecinos y de nuestros visitantes. Hacer una ciudad cómoda, bonita, accesible, todas esas cosas. Bueno, alcalde, pues ese tema está ahí. Sí. Vamos a dejar que madure y ojalá que salga bastante. Si quieres, a final de mayo retomamos el tema y ya analizamos cómo ha quedado esa licitación y qué empresas han concurrido. Ojalá salga. Y ojalá salga, hace falta que salga. Porque una frase que yo la hago muy recurrente y es que de verdad que a la gran mayoría nos da igual cómo se llama el médico. Y cuando digo no llaman médico es el partido que gobierne. Lo que queremos es que nos curen el resfriado. Ya están los preparativos para la temporada turística. Ha visitado usted, bueno, con concejales y empresarios, pues el paseo marítimo. Eso es... en este caso me refiero a Santa Ana, quizás, ¿no? Sí, bueno, hemos estado por toda la zona del paseo marítimo, desde Santa Ana hasta casi el puerto deportivo, ¿no? Es una zona muy bonita, ¿eh? Sí, aún así... Pero como está ahí abajo parece que como que es un poco... Bueno, es una zona que necesita una amplia remodelación. Estamos hablando de un paseo marítimo que se restauró por última vez en el año 93. Y desde entonces, pues lo que ha tenido son manos de pintura, ¿no? Pero bueno, la situación económica que tenemos en el Ayuntamiento hace hoy por hoy inviable acometer una nueva remodelación. Pero que lo tenemos presente y que sabemos que es el escaparate y que sabemos que gran parte de los ingresos de Benalmadena están en ese paseo marítimo. Eso lo tenemos clarísimo. Y que tenemos que trabajar para que el paseo marítimo se genere economía, por supuesto. Y en ese sentido ha sido precisamente la lucha que hemos tenido para evitar esa venta ambulante ilegal. Que tantos problemas genera al pequeño y mediano comercio local, ¿no? Al comercio de suvenir, ¿no? Y bueno, una de las razones por las que hoy hemos visitado el paseo marítimo es precisamente para ver cómo están las playas, para ver cómo están los suvenir, cómo están trabajando y si existe todavía ese problema de la venta ambulante ilegal. Entonces, bueno, te reconozco que los comerciantes están satisfechos con las medidas que hemos tomado, pero yo le digo a mis concejales y a los vecinos que no debemos de bajar la guardia, que lo que tenemos que tratar es de integrar a esas personas que antes hacían venta ambulante ilegal. Y tenemos que integrar porque muchos de ellos son vecinos, además, residentes en el municipio y que están empadronados y que pagan todos sus impuestos en Benalmadena, solo que realizan una actividad que es ilícita. Pues tenemos que reconducirlo, tenemos que buscarle los métodos y las fórmulas para que puedan desarrollar su actividad dentro del marco legal y evidentemente que no hagan una competencia desleal al resto de comercios del municipio. La semana pasada, cuando estuvimos hablando de ese tema, alcalde justamente ese fin de semana, si la memoria no me traiciona, aparecía un titular en la portada del Diario Sur, hablando de la venta de productos falsificados y el daño que está haciendo a unos niveles que yo no me imaginaba al comercio, bueno, no ver al Benalmadena y se refería mucho al tema de Puerto Banús, cuidado, que le estamos hablando... Sobre todo ese artículo hablaba de todos los municipios turísticos de la provincia de Málaga y que era una lucha constante y una lacra trabajar contra ese tipo de situaciones. Y sin embargo en ese artículo hablaba de Benalmadena como uno de los pocos municipios que había puesto medidas y que parecía que estaban funcionando. Hombre, que Diario Sur, a pesar de ser un medio que a veces es bastante crítico con la... No entremos ahí, alcalde, que eso es normal. No, crítico con las gestiones municipales. Ah, bien. Diga que Benalmadena es pionera en cuanto a los métodos que está utilizando para solventar este problema. Le había entendido mal. A nosotros no, ojalá haga. Sí, bueno, claro, porque... Es que está con la escopeta montada, Paco. No, 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 pero bien, pero no, porque... Claro, es que ya hablamos de ese tema, alcalde. En cualquier caso, para lo bueno y para lo malo. No, pero efectivamente, es lo que yo le decía, lo de que aquí no pensamos que estamos hasta aquí, resúbrica, hay un sitio que ya está en saturado. Y es que hay que entender, y usted hace una puntualización que yo creo que es muy lógico, lo primero que podemos evitar es que nos vendan, es no comprar nosotros. Hombre, evidentemente. Eso es lo primero. Evidentemente. Pero que, como decía mi madre, esconder la suciedad debajo de la alfombra no sucede a otro problema. Entonces hay que buscar reciclar. Efectivamente. Y luego entender, alcalde, y eso usted me lo apuntaba, y yo coincido, y yo creo que la gran mayoría, los comerciantes que se dedican al tema de su bienestar, ese tipo de artículos, están todo el año, bueno, pues, aguantando, sosteniéndose, ¿no? Sí. Y cuando llega el verano es cuando realmente tienen oportunidad de hacer un poco más de caja, ¿no? Hombre, y sobre todo porque mucho de... Contratar a más gente. Claro, es además todo dentro de la legalidad, pagando sus impuestos, sus licencias de apertura, sus ocupaciones de biopública. Entonces entiendo que tenemos que defenderlos y protegerlos, ¿no? Frente a esta competencia del leal, ¿no? Ahora que esa competencia, esa lucha contra esa competencia del leal, no implica que los expulsemos o que los apartemos, habrá que reconducir la situación. Buscar cómo y de qué manera. Y si son vecinos que pagan sus impuestos, a lo mejor hay que asesorarle y decirle, oye, mira, estableceros como cooperativa. Oye, podéis vender tales productos dentro de la legalidad, pagar vuestra ocupación de vía pública. En fin, vamos a reconducir la situación, ¿no? Vamos a entender, ¿no? Y además creo que esa filosofía es la que, gracias a esa filosofía, es consecuencia de que tengamos esa paz social en el municipio. Porque al final es verdad que después de aquel altercado, aislado, donde la policía tuvo problemas para identificar a unos senegaleses, ha habido una paz social en el municipio después de aquello. Y ambos colectivos, tanto comerciantes como senegaleses, están dispuestos a sentarse y a buscar soluciones para... Eso es importante. Y volviéndolo del paseo marítimo, bueno, porque están pendientes ahí de ponerlo cada vez más bonito, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno. Tiene inversión, pintado, luces, dinero, dinero. Hace falta inversión económica y hace falta, pues... Y también que los empresarios intenten ser muy coquetos, ¿no? Sí. Y además, mira, ahora que hemos dicho lo de la inversión, hay que pedir a cada empresario que tenga su comercio lo mejor posible de cara al turista. Presentable. Tenemos que evitar ese tipo de... Lo diré, de expositores, de publicidad, o esas sombrillas de Coca-Cola, o esas mesas de plástico. Vamos a intentar dar una imagen seria al turista de un municipio de calidad, de excelencia turística. También le pido a los vecinos y vecinas, de verdad, que sus impuestos, cuando se contribuye, es para tener un municipio mucho más bonito, que sea una perla dentro de toda la provincia de Málaga y que la gente quiera venir a ver en Almadena. Porque cuanto más gente venga a ver en Almadena, más empleo vamos a crear y más vamos a bajar la tasa de paro en el municipio. Entonces, digo esto porque, bueno, me gustaría que la gente y ya que los presupuestos van a ser transparentes y son prácticamente transparentes, que la gente entre en ese portal de transparencia y que vea dónde van a parar sus impuestos. Que sepan. Y que es lo que se hace porque es que a veces duele escuchar en las redes sociales mensajes ya tan manidos y a veces tan... como que en Almadena es el municipio donde más impuestos se pagan. Mira, se pagan lo mismo que en el resto de municipios de la Costa del Sol. Que si esos impuestos al final van a la basura. No, aquí en Almadena se hace un uso responsable de los recursos públicos. Y es más, podríamos hacer mucho más si los vecinos fuésemos mucho más cívicos a la hora, por ejemplo, de tirar la basura, ¿no? Y depositarla dentro del contenedor. O si fuésemos mucho más responsables a la hora de tener determinadas actitudes que a la larga nos generan un sobrecoste de medios que podríamos destinar a tener nuestro municipio mucho más. Y siempre hago esta reflexión porque, bueno, yo creo que al final hay que hacer pedagogía de ello y cuanto más insistamos en ello, mejor. Y además, tiene que ser una película sin fin y sobre todo en el tema de la limpieza. Quizás una buena campaña se me acaba de ocurrir ahora. Entre todos, ¿no? Entre todos. Y tres puntos suspensivos, ¿no? Entre todo lo que quieras. Entre todo lo que queráis. Bueno, pues lo que está claro es que comemos del turismo. Es nuestro principio armatorio económico y a partir de ahí podemos hacer lo que queramos. Eso es. Y claro, todos los paseos marítimos es el primer espejo. Un tema menos amable. Es un tema complicado en todas las ciudades. Es un tema que hay que... Bueno, es un poco como lo de los ruidos, ¿no? Quien se viene a divertir y quien viene a descansar. Me refiero a las zonas azules. Sí. El que vive en una calle céntrica, quiere aparcar en la puerta de su casa, cosa que eso ya cada vez es imposible. Si somos una ciudad turística, tenemos que abrir nuestras puertas al turista. Y si en esa calle donde yo vivo da la casualidad que hay un establecimiento, pues ese establecimiento quiere que esa plaza de aparcamiento rote. Entonces, a ver, ¿cómo conjugamos lo que quiere el vecino con lo que quiere el comerciante? Es difícil, no es fácil. Bueno, vamos a ver. Nosotros en Benalmádena, tengo que decir, antes de responderte a esta pregunta, que no hemos aumentado las plazas de zona azul de este año con respecto al año pasado. El año pasado había 650 plazas de zona azul en Benalmádena y este año hay 650 plazas de zona azul en Benalmádena. Lo que se ha hecho ha sido mover zonas azules de un sitio a otro. Y gracias a ello, las que hemos quitado en algún sitio las hemos puesto en calle San Juan, en el centro de Arroyo de la Miel y las que hemos quitado de la zona de, lo diré, de donde estaba la antigua Fragata y la avenida de Los Maites las hemos puesto en la avenida de Las Palmeras. Y las hemos puesto allí porque es allí donde está el comercio y es una reivindicación histórica de los comerciantes. Pero es que no puede ocurrir, y es lo que trato de explicar a los vecinos, de que venga, por ejemplo, familia de Córdoba, de Granada o de Sevilla que tengan su segunda residencia en Benalmádena y vengan el 1 de agosto a Benalmádena o el 1 de julio aparquen su coche al lado de la playa y no lo muevan hasta el 31 de julio. Y a algunos le ponen la fundita de plástico, ¿no? Y tenemos una plaza blindada. Vamos a ver, los vecinos tienen, y según la ordenanza sí lo recoge, si vives en una determinada calle donde hay zona azul puedes pedir lo que es una especie de licencia para aparcar todo el año. Y puedes aparcar todo el año y tienes una plaza de garaje casi por 60 euros al año, que en realidad no es un gran desembolso. Y creo que es importante que podamos darle rotación al movimiento de vehículos porque es bueno para el comercio y porque el que viene de fuera quiere encontrar esa facilidad a la hora de aparcar. Volvemos a lo mismo de antes, las barreras. Claro, y si al venir a Benalmádena no encuentra aparcamiento acabará llenándose a Fuengirola o acabará llenándose a Torremorín. Que ahí también hay zona azul, ¿eh? En Fuengirola son 1.500 plazas. El doble... Además, le puedo decir al calde que los comienzos de la zona azul de Fuengirola, porque soy de allí, además trabajando en un medio, eran algo parecido a lo que está ocurriendo aquí. Es mentalizarse. Es normal, pero que, dicho por urbanistas y por gente que estudia las ciudades y su desarrollo sostenible, a la larga son positivas, ¿no?, cuando no se abuse de ellas, ¿no? Y creo que poner solo una parte de la Avenida de las Palmeras, que está en pleno centro neurálgico turístico de Benalmádena-Costa, poner una parte en zona azul no creo que sea excesivo. Creo que además es bueno para facilitar que los turistas puedan venir a Benalmádena. Lo que pasa, alcalde, que lo tendrá que explicar a usted muchas veces, porque también es un alma arroscadiza muy fácil de utilizar, ¿eh? Bueno, pero evidentemente... Y quizá también los comerciantes tengan algo que decir. Digo, hombre, digo, para que no se lleve usted todo el lado menos amable, ¿no? Esto te voy a decir que todas estas medidas que hemos tomado han sido de común acuerdo con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, con la CEP, ¿no? Es usted alcalde y es alcalde de todos. Pero que quizá también los comerciantes debieran de vez en cuando decir, no, es que queremos también la zona azul. Voy más allá, Paco. El gerente de la empresa que gestiona las zonas azules de Benalmádena estuvo durante estos días en la zona de Avenida de las Palmeras y no había tal desencanto ni tal descontento. De hecho, preguntamos en varios comercios y tal y, bueno, veían una medida positiva de cara al verano. Sin embargo, es verdad que las redes sociales se han montado más revuelo, ¿no? Se han montado más revuelo incluso de gente que ni vive en Benalmádena y se queja... Está tocando... Pero también eso alcalde, porque usted es que... Y me parece bien, usted sabrá el tiempo que dispone. Está pendiente de todo. Y a veces está pendiente de todo... Tengo gente de su equipo, de su trabajo, claro. Y, hombre, me gusta escuchar a los vecinos y enterarme de todo lo que ocurre y de todo lo que se cuece. Pues hablando de los vecinos y lo importante muchas veces es que aunque no se pueda arreglar porque no son competencias municipales, pero sí oírles, ¿no? Y me refiero y voy al tema de la restricción de acceso al Sanse... Viz, que ahí el ayuntamiento puede hacer poco, ¿no? Pero bueno, le pone empeño. Bueno, es una patata caliente que nos encontramos nada más llegar al gobierno, ¿no? Y es que resulta que el propio hotel ya había pedido una licencia de obras para cerrar lo que son los accesos al tráfico rodado, ¿eh? Para ellos poder explotar la zona como si fuese un aparcamiento privado, ¿vale? Entonces, bueno, yo he tenido muchas llamadas de teléfono, muchos vecinos pidiendo explicaciones y hay que decir, para que quede claro, que todo ese paseo marítimo, todo ese acceso rodado lo hizo el propio hotel y eso lo sufragó el hotel con un coste de unos 3,5 millones y medio de euros creo que fue en los años 90, ¿no? Y el propio hotel ha cometido aquella reforma porque se construyó fuera de ordenación. Tuvo que contar. Precisamente invadiendo la zona de dominio marítimo terrestre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para legalizar aquel hotel pues Costa le exigió en su día que hiciese ese paseo marítimo. ¿Qué ocurre? Que ahora, como ese paseo marítimo tienen que mantenerlo los propietarios del hotel y como ellos tienen también una carencia de plazas de aparcamiento, pues se van a Costa, negocian con Costa, le pagan el cano y cierran el paso a los vehículos. El paso a los vehículos que no a los peatones. Y yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mucha gente se me queja. Es que esa zona es pública para pasar con el coche. Mira, esa zona es como la del Casino Terriquebrada. Hoy por hoy no existe forma de llegar en coche al paseo marítimo del Casino Terriquebrada. Si el Casino Terriquebrada hace una carretera y la quiere dejar abierta para que la use todo el mundo, se podrá acceder. Pero si el día de mañana, una vez hecha esa carretera, el Casino decide ver una valla, pues no podrán bajar los coches. Eso no implica... Las paredes son públicas. Los ciudadanos podemos pasear por ellas, por los paseos marítimos que son públicos, pero la gente, los propietarios del Hotel Sunset Beach se han cerrado en banda y dicen que ellos no van a dejar el paso. Nosotros no hemos negado durante el último año a darles una licencia de obra, pero ya no ha llegado hasta el requerimiento de costas, diciendo que nosotros no somos nadie para negar una licencia de obra que nos está pidiendo un particular sobre una zona que les pertenece por un canon que están pagando. Que es más, que si no le damos estamos incurriendo en una prevaricación. ¿Cómo le digo yo a un concejal que no firme una licencia de obra si puede acabar imputado por un juzgado por no hacer lo que le pide un tercero, que es precisamente hacer una licencia, firmar una licencia de obra, ¿no? Entonces, claro, nosotros vamos a intentar volver a negociar. Sobre todo explicarlo, alcalde. Claro, negociar otra vez en una mesa, como estamos negociando ya, nos hemos reunido hasta en tres ocasiones, con Costa, con el hotel y con el ayuntamiento. Y si el hotel no quiere atender a razones y si Costa no quiere atender a razones, nosotros le vamos a exigir al hotel hasta el último papel, hasta el último documento. Y si están explotando un parking tendrán que tener su licencia de apertura y tendrán que tener subado y tendrán que tener su licencia de obra. Pero no vamos a permitir, vamos a poner todas las dificultades o trabajas administrativas para que eso no se quede. Legales y ilícitas. Efectivamente, legales y ilícitas, ¿no? Pero quiero dejar claro que esa parte de tráfico rodado, esa parte les pertenece al hotel que es quien paga el canon, ¿no? Entonces, tienen derecho a explotarlo. Otra cosa es que nos podamos meter en un juicio y que podamos demostrar y al final, dentro de cuatro o cinco años, a ver quién sale ganando. Y si salimos perdidos, nos toca pagar las costas y además indemnizar al hotel. Creo que con los... Tener los públicos. Hay que andarse con mucha responsabilidad. Eso dispara con polvo a la ajena se dice que es muy fácil, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pues también tiene usted otro, bueno, problema. Volvemos a lo mismo, no sé si es competencia municipal porque yo es que veo una organización y eso de las competencias municipales, lo que del ayuntamiento, lo que no es, siempre queda ahí un poco una laguna, ¿verdad? ¿Los jardines tienen competencia o no tienen competencia porque es de una propiedad de comunitario, la ley horizontal? Bueno, son tantos embrollos que quizás los expertos en esta materia podían decir, en cualquier caso, la luz de, bueno, una reunión con los vecinos de Torremuelle porque por lo visto tienen problemas con la luz, ¿no? Bueno, antes, como te he dicho al principio, ha sido una semana dura porque hemos tenido muchos problemas en este sentido, pero bueno, entiendo que gobernar, cuando se hacen cosas, es normal que encontremos gente a favor y gente en contra. Cuando todo va bien es porque o no nos movemos o estamos parados y cuando hacemos cosas... Es que agarrar a todo el mundo nos está hacia el alcalde. Es muy complicado. Pero bueno, para eso está usted al alcalde, si no, no haber venido usted. Bueno, me he reunido con los vecinos de Torremuelle, hemos reunido varios concejales con ellos porque, bueno, ellos ya estaban dando por hechos diversas situaciones que no eran así y una de ellas, por ejemplo, es que ellos daban por hechos que el ayuntamiento tenía que recepcionar ya lo que es la organización completa y yo les dije que nosotros no tenemos ningún problema si llegado el caso hay que recepcionar la organización, pero que primero, primero, tienen que tener todas las instalaciones conforme marcar la normativa actual, el alumnado público, el saneamiento, los acelerados como marcar la normativa, con sus pasos de cebra, porque en realidad el mantenimiento y conservación de la organización le corresponde a la propia comunidad de propietarios porque se trata de una entidad urbanística de conservación. Lo que yo le decía al principio. Esto quiere decir que hay dos figuras a la hora de urbanizar un pueblo o un municipio y es la que se hace a través de la iniciativa pública, el ayuntamiento urbaniza un determinado sector del municipio y lo incluye en un núcleo urbano y pone manzanas y vende el suelo y cada no sé cuántas manzanas habrá un centro escolar, habrá una zona de equipamiento, habrá... Esa es iniciativa pública y está la iniciativa privada. Cuando te viene un urbanizador y dice, mira, yo no quiero estar en el núcleo urbano, yo quiero tener una urbanización aparte y quiero tener jardines más grandes de los que tiene todo el mundo y quiero tener mi pista de tenis y quiero tener mi piscina privada y quiero tener mi acceso privado con la iluminación que yo considero y no me voy a adaptar a la normativa porque esto es privado. Así nace Torremuelle y nace Torremuelle con esa simbología, con esa identidad de entidad urbanística de conservación. Ocurre que muchas de estas urbanizaciones cuando pasan determinado tiempo pues son los propios vecinos los que dicen, mira, nos queremos salir de esta mancomunidad que tiene un coste para nosotros y queremos que sea el ayuntamiento quien recepcione esos servicios. Pero el ayuntamiento para recepcionar un alumbrado público, un saneamiento o una calle tiene que estar conforme de marcar la ley y si yo por ejemplo estoy exigiendo dentro de la iniciativa pública que una calle en el municipio tiene que tener un metro y medio en Torremuelle para recepcionarlo, perdón, una calle no, un acerado, en Torremuelle para recepcionarlo el acerado tiene que tener igualmente un metro y medio y no tener como tienen allí una especie de canal o una especie de acequia que no tienen acerado en la mitad de los sitios. Entonces yo le dije a ellos, digo, mira, vamos a arreglarlo, vosotros termináis o nos dais a nosotros en perfecto estado de conservación y mantenimiento todas las infraestructuras y el ayuntamiento la recepciona. ¿Qué ocurre? Que me dicen que no, que las infraestructuras tienen algunas 20 años, 30 años y que, mira, yo no podemos asumir porque los técnicos municipales no me lo permiten. Es que eso viene de momentos, viene de dinero de todos los benalmadenses y todos tienen su urbanización, que todos tienen su comunidad. recursos del pueblo de Belalmadena para arreglar una urbanización que en principio era privada. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos buscando fórmulas para que de una forma u otra ellos se hagan cargo de la parte que le corresponde y nosotros, si es posible, en el futuro, poderle funcionar. El mantenimiento. Bueno, tenemos convenios donde el ayuntamiento paga la luz, el suministro de luz, pero a ellos les corresponde el mantenimiento. Por eso, cuando estos días han estado sin luz en la urbanización, ¿qué pasaba ahí? No era porque el ayuntamiento no hubiese pagado los recibos de la luz, nada más lejos de la realidad. Era porque ellos ya están en la fase de no queremos sufragar ningún gasto de la comunidad y habían decidido no pagar el mantenimiento. Y habían estado dos semanas sin luz y eso lo decía a ellos. El mantenimiento es vuestro, por más que queráis, es vuestro. Y cuanto más tiempo estéis sin luz, efectivamente, para el municipio es un borrón en lo que es su mapa y en lo que... Pero quien realmente pierde son los propios vecinos porque pierden valor sus viviendas, sus propiedades. El estar en una urbanización donde de noche no hay alumbrado público... Le iba a decir al alcalde, sobre todo el lugar donde vivimos, donde en el tema mobiliario estamos casi acabando. Todo lo que se compra se vende. Efectivamente. Entonces yo... Entonces pensando en un futuro... En esa reunión traté de hacerles ver que ellos tenían una responsabilidad y que los máximos interesados en que aquellas propiedades no perdiesen su valor eran ellos mismos. Que seguir por el camino de acoso y derribo o de destrucción, autodestrucción, de eliminar su comunidad, de dejar de pagar los servicios, solo les perjudica a ellos. Lo que pasa es que, así de la forma que usted me lo está contando al alcalde, yo... Se lo estoy contando de la forma que es. No, no, sí, bien, bien, vale, vale. Yo no digo que no, pero yo la otra versión no he oído oído la suya y me parece... Y tengo que creerla, por supuesto, pero lo que quiero decir es que de la forma que usted me lo cuenta, aún siendo la única, que yo no lo sé, pero no dudo en su palabra, lo que estos vecinos quieren es que el ayuntamiento les haga la reunión nueva. Pues sí. Digo yo, no sé. Pues, hombre, yo creo que lo que estos vecinos quieren es dejar de pagar esa comunidad. Pero es que si yo vivo en un bloque, pues tengo que pagar la comunidad. Pero hay un concepto de comunidad que hay que pagar, eso hay que pagarlo siempre. Y si mañana quiero dejar de pagar la comunidad, no puedo pretender que la comunidad enfrente o que el ayuntamiento sea a cargo de la mía. Claro, pero la ley propietaria de central lo dice, una comunidad propietaria, un administrador... Es que precisamente lo has dicho es que la ley, la figura jurídica de la entidad urbanística de la conservación es esa. Yo no la he creado ni la he inventado. Es así. Estamos llegando al final. Pues nada, seguramente tendremos que hablar de ese tema y sobre todo para que los vecinos, bueno, pues en cualquier caso, informarles y oír las palabras del alcalde. Estamos entrando al final. Estamos en el mes del... ¿Usted qué libro lee ahora? ¿Le da tiempo con la música leer algo? ¿O solamente periódicos? Pues últimamente leo poco. Ya leo usted poco. Bueno, leo poco no, perdón. Leo poca literatura. Leo mucho decreto, mucho informe de secretaría. Mucho periódico. De intervención, mucho periódico, mucha actualidad, pero poca novela, poca literatura. Sí. ¿Y cuál es el que más le gustaba? A mí me gustaba mucho un libro de un escritor noruego que se llama Justin Gardner, que era El mundo de Sofía. Su mujer es noruega, ¿no? Sí. A ver, me viene por ahí la cosa que me ha costado, lo cierto. Ese libro lo he leído en castellano. Ah, bien, bien, va el nombre, noruego ya. Es un libro que los profesores de filosofía lo suelen... ¿Y de los clásicos de la época de estudiante, cuál le gustó? ¿A alguno que le llamara muy especialmente la atención? ¿Y lo tenga ahí en la casa? Que tenga, sí, en la casa ahora mismo, pues mira la familia de Pascual Duarte. ¿El de Rousseau del contrato social no lo le dio usted, no? No, no. Me gustó mucho también cosas de Tomás Moro, Utopía. Ajá, muy bien. Bueno, que estamos en el mes del libro en Benalmádena, que el tema cultural sigue estando ahí muy alto y bueno, que ustedes se ve que siguen apostando por ello y sobre todo a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ¿no? Sí, sí, bueno, seguimos trabajando porque además creo que hace bastante tiempo que en Benalmádena no se ha celebrado un mes del libro como este y aprovechando que mañana es San Jorge, que es el Día del Libro y que además los británicos celebran St. George. St. George. Tenemos fiestas y tenemos una agenda muy complicada, pues sí es verdad que se ha hecho un gran expositivo de lo que es la cultura en Benalmádena y agradecer y poner en valor el trabajo que está haciendo la concejala Elena Galán. Pues nada, intento buscar tiempo para leer algo. Aunque sean noruego. Aunque sean noruego. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a ustedes también, millón de gracias. Saben que aparecemos los viernes y se repite durante todo el fin de semana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.